Muy buenas a todos, caminantes del sendero, bienvenido una vez más al canal. Si no me conoces, me presento, soy Taliesin. Y si te gustan los temas de Wicca, brujería o paganismo, este es tu canal. Los demás que ya estáis suscritos, primero, daros las gracias por vuestro apoyo y ya sé que ya estáis cansado de esa presentación, pero la tengo que hacer para los nuevos suscriptores o los simples visitantes, a ver si se suscriben. Hablando de eso, de suscripción, recordaros que dentro de poco, con un poco de suerte, seremos 25.000 suscriptores y me gustaría hacer un sorteo. ¿Y qué os parece que dentro del sorteo añada una tirada de tarot o de runa durante media hora o simplemente charlar conmigo por videollamada? Espero que os guste la idea. A mí me encantaría, más que el tarot y las runas, que también se puede hacer, charlar con una persona y conocerla un poco mejor, un suscriptor. Pero bueno, como ya visteis en el título, hoy hablaremos de alta magia o baja magia, la diferencia. ¿Queréis saber un poco más? ¡Pues vamos allá! Ante todo, recordaros que en la descripción dejaré link de mis redes sociales para si queréis tener un contacto un poco más directo conmigo o si queréis contratar una tirada de tarot o de runa o algún trabajo. También dejaré links de libros y de objetos que me parecen bastante interesantes para los que se están iniciando o empezando en el camino wicca, pagano o brujil. Basta de publicidad, ¿no? Hoy vamos a hablar de la alta magia y baja magia. Muchos de vosotros me habéis preguntado la diferencia que había entre esos dos términos, entre esas dos magias. El problema es que la palabra alta parece que es algo mucho mejor que bajo, ¿no? Yo soy bajito, ¿vale? Entonces no es el caso. Y en la magia es lo mismo. La alta magia y la baja magia no se diferencia por ser una mejor o una peor. Realmente el término de alta magia viene del medievo, de la época medieval, cuando los practicantes de alta magia realmente se decía alta magia porque era gente de la alta sociedad, reyes, príncipes, conde y todo eso, que tenían acceso a un conocimiento a base de escritos, de libros, o, bueno, lo que serían libros en la época, y podían estudiar, digamos, la parte teórica de la magia. Y a partir de ahí practicar esa magia, tanto para tener éxito en las batallas, tener más dinero, tener amor, lo mismo que la baja magia. La baja magia, pues, realmente sería más bien del campesino, de la gente normalita y hasta la plebe, por decirlo de alguna manera. Es una magia mucho más intuitiva. Claro, imaginaros, esa gente no tenía los conocimientos que podía tener la gente de la alta sociedad, entonces no podía tener conocimientos de la magia con los libros, con los escritos, pero sí era una magia muy intuitiva a partir de las plantas, de los conocimientos de los antiguos y, sobre todo, lo que sentía a partir de la madre naturaleza. Entonces, eso realmente es la diferencia entre la alta magia y la baja magia. Vuelvo a repetir, ninguna es mejor, ninguna es peor. Es verdad que la alta magia, por ejemplo, tiene herramientas mucho más elaboradas, ¿no? Porque tienen copas de plata o de oro, tienen una espada y tienen muchos elementos a la hora de hacer un ritual. Claro, imaginaros, en la época medieval, pues, la gente, la plebe, los campesinos, la gente normalita, pues, no podía tener una copa de plata. Tendrían una copa de madera o un vaso o lo que sea. Imaginaros, una espada, no podían tenerla, pues, tendrían, pues, una varita hecha de madera o, como mucho, un cuchillo. También se dice que la alta magia realmente tira su fuente, su fuerza, su energía de el espíritu creador, directamente del gran espíritu, de la fuente creatriz, de la fuente creadora. No sé cómo se dice, creatriz o creadora. Corregidme en los comentarios, ya sabéis, problemas de idioma. Y que, por ejemplo, la baja magia, pues, realmente no coge esa energía de la fuente creadora, sino de esa fuente creadora hecha materia a través de las plantas, de las piedras, mismamente, de las velas o del fuego. Y entonces, esa es la diferencia. Es como si fuera esa fuente creadora un poco más suave y poder manejarla mucho mejor que directamente de esa fuente tan fuerte. Eso sería también la diferencia entre la alta magia y la baja magia. Muchas veces, la gente que practica la baja magia, que realmente es la brujería tradicional, suelen considerar la gente que practica la alta magia o la magia ceremonial como gente muy snob, gente muy creída, gente con un cierto poder adquisitivo y que se cree superior a los demás. En cierto modo, es así, pero no siempre. Como en toda la sociedad, pues, hay gente, pues, que es creída y otras no. También pasa el caso contrario. La gente que practica la alta magia considera una tontería, la brujería tradicional a través de las plantas, de las piedras, considera que la gente que practica la brujería tradicional o la baja magia es una gente, pues, con muy pocos conocimientos y que son un poco paleto, vamos a decirlo así. Estoy totalmente en desacuerdo. También recordemos que los chamanes, pues, son considerados como practicantes de la alta magia pero haciendo cosas un poco de baja magia. ¿Por qué? Porque son curanderos, sí sienten los espíritus o la energía de las plantas, de las piedras, de todo lo que hay en la madre naturaleza, pero también son capaces de trascender en otro mundo, en otros planos, ¿no? La alta magia suele trabajar mucho, muchísimo en el plano astral o en planos superiores. Cuando la baja magia, la magia tradicional, la brujería tradicional, pues, digamos, trabaja con cosas más de la madre naturaleza, más palpable. Vuelvo a repetir, yo no creo que ni una sea mejor ni otra sea peor. Sí, quizás, la alta magia, pues, se aproxima más a la espiritualidad de esa fuente creadora, ese dios, ese gran espíritu, llamarlo como queráis, y que la baja magia o la brujería tradicional, pues, se basa más en cosas más mundano, como el dinero, la prosperidad, el amor, etcétera, etcétera. Eso es mi punto de vista, ¿eh? Yo no practico la alta magia y hoy en día hay gente que practica la alta magia, pero realmente hay cada vez menos gente que practica lo que es la baja magia. Me explico por qué. Yo creo que hoy en día, con todos los conocimientos que podamos tener, hoy en día sí podemos tener acceso a escritos, aunque no seamos de la alta sociedad, y podemos tener acceso a escritos, y entonces seríamos como intermedio, ¿no? Yo la llamo, pues, la magia lunar o la magia solar, como que se fuera una magia intermedio, ni la baja magia, donde se utiliza mucho la intuición, es lo que os digo, al no tener eso escrito, pues, veían una flor, veían una planta, y era como sentir la energía creadora a través, a través de esa planta o de esa piedra o de esa raíz y trabajar con ella en un plano superior. La alta magia directamente es trabajar con el gran espíritu, esa energía creadora directamente. Los rituales de la alta magia suelen ser muy complejos y muy complicados, y los de baja magia suelen ser mucho más simple. Recordemos, por ejemplo, que el círculo protector de Gerald Garner en la Wicca realmente es una versión simplificada del círculo en la alta magia. Digo simplificada, imaginaros cuando empezamos en el camino espiritual o en la Wicca, a veces nos parece súper complicado crear un círculo, pues imaginaros si estáis practicando la alta magia. Yo creo que la baja magia realmente es, como decir, es, digamos, la continuación también de la alta magia. Es una manera muy simple, mucho más simple, pero también mucho más intuitiva que la alta magia. La alta magia se basa mucho en la teoría para después ponerla en práctica. Se basa mucho en libros, en escritos y que, por supuesto, funciona. Hay que dejar eso bien claro, que es algo que funciona si lo hacemos correctamente. La baja magia es intuición pura. Entonces, me estoy enrollando, pero lo que quería deciros, hoy en día, como tenemos acceso a escritos, a libros, de manera mucho más fácil que en la época medieval, pues yo considero que estamos en un punto intermedio. Y también muchas religiones o muchos caminos espirituales, muchos senderos, pues sí intentan conectar con esa fuente creadora, esa fuente suprema de la creación para crear justamente ciertos rituales y ciertos hechizos. Y, por supuesto, también utilizamos pues las plantas, las piedras, las velas, etcétera, etcétera. Entonces, eso, digamos, son las diferencias entre la alta magia y la baja magia. Pero vuelvo a decir, sí hay todavía practicante de alta magia, pero lo que es baja magia pura y dura, cada vez menos. Creo que los de baja magia de brujería tradicional en cierto modo van evolucionando a través de espiritualidad o de religiones como podría ser la Wicca o otros caminos. Bueno, espero que os haya gustado. Recordaros, vamos a llegar a 25.000 suscriptores. No sé si lo dije, pero lo vuelvo a decir porque es algo que me ilusiona muchísimo. Me gustaría que dentro del sorteo introducir una media hora para hablar conmigo al ganador. Si desea una tirada de tarot, pues una tirada de tarot. Si desea simplemente charlar, pues charlar. A mí me chifla, me encanta la idea. Espero que os preste y como os digo siempre, feliz partida y bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!